En el marco de las Jornadas de Economía 2011, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, economistas del Plan Fénix realizaron mesas de debate para presentar el foro del Plan Fénix para América del Sur. Mi impresión es que vamos a una recesión internacional peor que la de 2009. En la de 2009 varios países de América Latina tuvieron y desplegaron una serie de políticas públicas activas muy interesantes. Me parece que van a hacer falta nuevamente esas y otras políticas públicas, porque si lo que viene es una contracción de la economía internacional, lo que vamos a tener que ser capaces de hacer es un retroceso ordenado en nuestras economías con énfasis en dos cuestiones. Uno, sostener a toda costa la cohesión social para evitar procesos de desestabilización política y dedicarnos a algunas cuestiones estratégicas que tenemos pendientes en la región. Tenemos posibilidades en este mundo donde nosotros en conjunto somos una pisa importante y como dijeron los dos profesores que me antecedieron, estamos en crecimiento y debemos seguir así en este nuevo mundo que significa la transformación del capitalismo salvaje, el capitalismo neoliberal o financiero de los países centrales a este capitalismo que significa producción y producción significa trabajo. Creo que es absolutamente acertada la reflexión de la Presidenta en el sentido de que hasta ahora por lo menos lo que mejor ha reaccionado a la crisis en la mayoría de los países de América del Sur ha sido la activación del consumo interno y de los mercados internos. El caso de Brasil es por supuesto el caso más elocuente por el tamaño de su mercado interno. Un ajuste implica una restricción del consumo, una baja de la demanda y una baja de la actividad económica. Eso sería absolutamente fatal en este momento para las economías latinoamericanas y sudamericanas y por lo tanto el ajuste no es la solución para este momento. Es evidente que los problemas de dedo y los problemas financieros hay que resolverlos en el marco del crecimiento y reformando el mercado financiero que es un gran casino especulativo que opera en operaciones para hacer diferencias que no tienen nada que ver con la productividad y con el empleo y con el bienestar y por lo tanto mientras subsista la hegemonía de los intereses de la especulación financiera, los países centrales van a seguir atrapados en las situaciones que están. Afortunadamente en la Argentina y en parte del llamado mundo emergente, los países emergentes, en parte también otros países de América Latina, nosotros hemos salido de esta subordinación y hemos recuperado capacidad de los estados nacionales de ordenar la economía, de hacer políticas contracíclicas, defender el trabajo, la producción, es decir, hemos ido reconstruyendo el estado nacional. La Argentina no necesita de capitales extranjeros, la Argentina necesita de tecnología extranjera, por lo tanto empresas extranjeras con buena tecnología son bien vindas, pero financiamiento externo en moedas extranjeras no. Esto apenas aprecia el cambio como está apreciado en Brasil, y esto baja la taxa de crecimiento del país, desindustrializa el país, esto es muy malo. Es eso que debemos evitar, endeudamiento, endeudamiento y moedas extranjeras.